Saludos Frankie, ¿ya nos vamos o qué hecho? Y desde Autos Selectos De salida La ruta para sabe dónde ¿A dónde vamos? No tenemos rumbo todavía Todavía no hay rumbo A las cuevas de no sé qué Vamos a ir a unas cuevas A unas cuevas a Josefino Listo, vámonos a la aventura Vamos a una vueltita, primera rutita local Del 2018 A ver cómo nos va un poquito de tierra Pero me imagino que nos va a sentir bien Muy bien, ¿estás asustado o qué? No, no, bien chico Eres buen manejador, eres como Superman Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ven vamos a ir ahorita a la tienda para cuando andan por acá y entren a las mieditas a comprar. Y aquí andamos echando duro. Un buen chofer chingón, muy recomendado. Un buen chofer chingón, muy recomendado. Un buen chofer chingón, muy recomendado. Un buen chofer chingón. Con el Frankie López, con María Dudos. Ahí estamos. Un saludo a toda la gente. No se lo están pasando. Bien. 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 Aquí disfrutando. En esas cámaras salen las teles. ¿En la qué? En las teles. En el internet. Bien. 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 Bueno, muy buena. La convivencia es la buena. Bueno, ya echamos nuestra primera parada ahorita o vamos a seguir? No. Tercera parada. Tercera parada. ¿A dónde vamos ahora? A las cuevas. A las cuevas. Ahorita vamos a ir a las cuevas antes de que se escurezca. Ahí vamos para allá. Bueno, aquí tuvimos un accidente. Lo bueno que nada pasó a peores. Ahí fue. Anda. Bien. A ver, ¿qué pasó? Un vargasillo nomás. ¿Todo bien? Todo bien. Estábamos en una ruta de Razer. Hablábamos de Autos Selectos Aranda. Esa es la madera. Esa es la silla. Esa es la madera. A la madera. Esa es la madera. Corazón. Látira. Que hace la madera. No hay niñas 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 niñas. O sea, es un gran minuto. Bueno, es lo que pasa a veces aquí con los Razers, no pueden ver, pero nos hicimos una vueltecita, no pasa nada, todo bien, ya estoy primero, los fuertes que metí la mano antes, santa maría, bueno pues, nosotros ya nos caímos, dimos una vueltecita, pero, pero todo bien, si, nosotros todo bien, ya dimos una vueltecita, pero todo bien, ¿vale? Venías amarrado, daba güey, si, si, pero, bueno, bueno, pues a Frankie López, y cuando andes por acá, tienes que venir a esta tienda, a la tienda de las alazanas, a ver, dinos exactamente dónde estamos ahorita, que es el lugar. Estamos ubicados como a unos 5 minutos de Santiago, hacia donde se sale, y tenemos venta de tortas, burritos, sándwiches, tostadas, los sándwiches, burritos y tortas, perdón, jamón, salchicha, huevo, queso, milanesa, plomo y chorizo. Perfecto, entonces, si la gente se quiere venir aquí a dar la vuelta en 4x4, en las motocicletas, tienen que parar aquí. Sí, así es. Es necesario. Tenemos las mejores tortas. Y además de eso, si se pierden o cualquier cosa, ustedes le pueden dirigir. ¿Y qué rutas tenemos aquí? Tenemos las rutas para irnos a... ¿a dónde? ¿A dónde se pueden ir de aquí? ¿Qué lugares se pueden ir? De aquí, pues, bueno, se pueden conectar con Nojosarco, Josefino, Santiago Grandes, aquí es un punto medio. Es un punto medio. Entonces, de aquí, si se vienen por un rato, se pueden cargar con su comida, sus tortas, claro, las más famosas tortas, o papitas, o lo que sea. Sí, hay comida y botanas. Y bien recomendado por... Autos Selectos Arandas. ¡Ay!